Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les paro? Fíjense que en esta semana otra vez tengo una lista de las mejores días. Entonces, el suscriptor Val me escribió y me pidió esta lista de mis mejores días para las especies que se asocian con el otoño. Entonces, estamos hablando aquí de especies específicamente asociadas con el otoño. Y me di cuenta ahora mismo que no sabía todos los nombres para las especies para esta estación del año. Entonces, tenía que buscar unas palabras. Nuevo vocabulario para mí. Me encanta aprender. Así que aquí vamos a empezar con la mención honorífica. Y para la mención honorífica, y tengo la lista acá y por eso estoy viendo así. Para la mención honorífica, tengo una fragrancia unisex y otro perfume, o sea, para mujeres. Mención, y es calabaza. La especie es calabaza. Para calabaza, la mención honorífica es Fabulous Me de Paco Rabanne. Fabulous Me tiene calabaza y tiene solo dos notas más, nada más. O sea, es súper lineal, pero es unisex. Y es una de esas fragrancias que o te va a gustar mucho o para nada. Claro, me gusta. Simplemente porque es bastante original, la verdad. Y la medalla de oro, digamos, para la calabaza, tiene que ser Tilda Swinton, like this, et a libre d'orange. Esta casa me cuesta pronunciarla en francés. Es perfume, como dije, para una mujer. Demasiado femenino, pero me gusta y tiene la nota de calabaza. Huele como un jabón lujoso, o un jabón en un hotel lujoso. Número diez. Número diez es Vainilla. Y mi mención honorífica es Carón Porome. Y francamente no ganó simplemente porque admito que es para hombres con 40 años y más. O sea, los hombres de 20 años, digamos, o 30, tal vez no les guste. A mí me gusta mucho. La verdad, para mí es súper ultra clásico para caballero. Y lo que escogí para la medalla de oro, la verdad es que es Pure Black de Mandarina Duck. Y otra vez, todos los nombres, si quieren saber, está en la versión en inglés. Si quieren ver la casa y los nombres y todo eso, está en la versión en inglés. Pure Black de Mandarina Duck. No cuesta mucho y es excelente. Número nueve es Anís. Y la mención honorífica, no, no. Aquí con Anís no tengo mención honorífica, sino tengo un empate. Tengo un empate que tiene que ser L'Einstant de Galant Extreme, claro. Lidge se escribe. Y el otro que gana es Lolita Olimpica o Mascula Intense o de Parfum, que es de los dioses, los dos. De los dioses. En mis mejores días, para siempre, los dos estarían ahí. Ocho es Manzana. Y la mención honorífica es Nautica Voyage o Nautica Voyage. Voyage se escribe, ¿no? Y no cuesta mucho, la verdad. Me encanta. Y la nota de manzana es excelente ahí. Pero admito que cuando pienso en manzana, pienso en Boss Bottled o Boss Bottled Intense de Hugo Boss. Los dos. El de los 90 o el más original. El más actual, perdón. Es fenomenal. Y yo asocio manzana con esta fragrancia. Siete es Azafrán. Y Azafrán, la mención honorífica es Boss Bottled Oud. Y la combinación ahí de madera con Azafrán para mí es sublime. A mí me encanta, la verdad, esa fragrancia. Pero, como dije en inglés, es 50-50. Lo que quiero decir es, o la gente le gusta mucho o lo detesta. Así que deberían de olerlo antes de comprarlo, pero siempre, ¿no? Azafrán, la medalla de oro es Prada Ámbar o Prada Man. La única cosa que no me gusta de esa fragrancia es que tiene como 14 nombres. Me molesta. Pero es como se ve morado, ¿verdad? Y es el que siempre dicen que huele como jabón otra vez de un hotel lujoso. Pero francamente tiene cuero y, obviamente, Azafrán. A mí me fascina esa botella. La próxima nota especie sería Nutmeg, pero tenía que buscarlo y encontré, no es moscada, se dice. No es moscada. Y si no es, lo que estoy tratando de decir es Nutmeg. Y la mención honorífica claramente sería Vera Wang from Men. No cuesta mucho. Vera Wang, Vera Wang se escribe. Y es excelente. La verdad es que la única cosa es no dura. Qué pena. Porque si tuvieran, por ejemplo, Vera Wang from Men Extreme, lo compraría porque me gusta mucho. La medalla de oro es Colonia Mirra de Acqua di Parma. Claro, se llama Mirra. Entonces, la nota más dominante no es, no es moscada, sino Mirra. Pero, pfff. Este es caballero. Esto es sofisticación. Y qué más se espera de Acqua di Parma. Vamos. Número cinco es jengibre. Y la mención, tengo dos en cada categoría. Mención honorífica, tengo Armani Code Sport Athlete. Cuidado, porque no es Armani Code Sport. Es Armani Code Sport Athlete. Que huele como mojito. Fenomenal, pero es como una edición limitada. Casi no se encuentra. Y el otro es Dior Home Sport, específicamente 2012. Excelente otra vez el frasco. Y lo que me gusta es la nota de maquillaje. Casi no está, porque, francamente, Dior Home no me gusta. Dior Home Sport sí me gusta, porque no tiene esa nota de maquillaje. Y encima, o además de eso, tiene mucho jengibre. Así que, excelente. La medalla de oro es León. Or The One by Dolce & Gabbana. The One Parfum. Entonces, tengo un empate. León de YSL, Yves Saint Laurent. O The One, Parfum, de Dolce & Gabbana. Para número cuatro, otra vez, admito que la especie no sabía cómo decirla en español. Cumin en inglés. Entonces, es comino en español. Entonces, la mención honorífica es Overture Man de Amouage, claro. Y la medalla de oro tiene que ser, tiene que ser Fate Man de Amouage, que es comino en un frasco. Pero no me gusta comino. En la comida me encanta, pero en la fragrancia no me gusta. Una excepción es Fate Man. Excelente, la verdad. Número tres, se dice Cloves, y en español busqué es Clavos de Olor. Creo que se llama Clavos de Olor. Ustedes me ayudan, Cloves, por ejemplo, en cigarrillos y todo eso. Creo que se dice Clavos de Olor. Mención honorífica sería Bracken Man de Amouage, otra vez porque no es la nota más dominante, pero está ahí. Y la medalla de oro sería Custom National por Ohm. Es Clavos de Olor, Clavos de Olor, Canela y Clavos de Olor. Así que súper, súper fuerte, perfecto para el invierno. Número dos es Canela, y mención honorífica sería Him, H-I-M, de Hane Mori. Y la medalla de oro es Jaipur, por Ohm, de Boucheron. Excelente fragrancia. Jaipur es una ciudad en la India y, claro, tiene muchas especies, pero la que domina y me gusta sería Canela. Número uno tiene que ser Cardamomo. La mención honorífica es Hypnose de Lancôme, que tiene el frasco así retorcido. A mí me gusta mucho la botella, el frasco, pero también la fragrancia. Y también me gusta la idea de que casi nadie lo tiene. Excelente perfume y no cuesta mucho. Y la medalla de oro es Declaración de Cattier. Declaración, también me gusta, me imagino que ustedes tienen Declaración de un Suá. Y eso, la verdad es que me gusta aún más. Pero cuando asocio eso, cuando pienso en Cardamomo, pienso en Declaración de Cartier. ¿Qué opinan ustedes? No sé si tienen uno de estos o si tienen otra que hubieran escogido otros para estas especies. Me encantaría saber. Que tengan una buena semana y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!